Nosotros vamos a ir con una perrita muy famosa. Exactamente, es una perra muy famosa, probablemente una de las perras más famosas de nuestro país. Incluso el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en un momento quiso conocerla, quiso tenerla en persona. Fue protagonista de los principales shows de la televisión norteamericana y esta es una historia para bailarla de música. Así es, así que en un día de perros tenemos a nuestra famosa Carrie. ¿Vamos a verla? Hace como más o menos 13 años yo me separé y mi intención era ser libre hasta que me di cuenta que necesitaba una mascota. Estuve, como le digo, dos años esperando que aparezca la Carrie porque quería tener una perra con ciertas características especiales. Inteligente, con iniciativa, con personalidad, con carácter y eso se nota cuando son chiquititos. Cuando llegué a la casa donde estaban todos los hermanos, que eran ocho, no tenía idea cómo es que fuera. Eran todas unas bolitas de pelos muy hermosas. La diferencia fue que después de conversar un rato con el dueño, un perrito se acerca a jugar conmigo. Se subía, me mordía los cordones de los zapatos. Esta me dio. Cuando ya tenía más o menos dos años, sabía hacer todos los trucos que yo había visto en internet o que se me ocurrían. Y muchos de esos trucos ella los hacía en dos patitas. Girar, saltar. Entonces un día se me ocurrió cómo hacer todos los trucos juntos. Lo que estaba haciendo era una coreografía en el fondo. Y había que encontrar la música de acuerdo al ritmo de ella, cómo iban moviendo las patitas. Nació el merengue, pero el merengue se adaptó a su ritmo. No es que ella siga el ritmo del merengue. Nosotros estábamos haciendo un ensayo. Habíamos trabajado acá en la casa, harto. Y después fuimos a las plazas y a un parque que está ahí en la Florida. Y una persona nos vio. Y dijo, no, tiene que ir a mi programa, tiene que ir a mi show porque es algo fuera de serio. O sea, no, ¿cómo voy a ir a bailar a la televisión con un perro? Ese día de la primera aparición, la productora me dice, José, tu perrita va a ser famosa. Yo lo tomé como un cumplido, hacía buena tela. Y te lo juro que después ya a la semana siguiente, el día lunes, nos estaban llamando de otros canales. Yo no dimensionaba la magnitud, el impacto que Kierry causaba en la gente con su baile, con su personalidad. Porque no es solamente que ella sabe bailar, sino que ella proyecta una imagen, proyecta una sensación de esa que tienen las bailarinas de ballet. Nosotros llevábamos ya un año más o menos aquí en Chile presentándonos en diversos programas. Y definitivamente Kierry era sensación. Salió en los diarios, salió en los noticieros. Cada día iban surgiendo nuevas cosas con Kierry. Cosas y motivos muy fuertes. Y don Francisco dijo, la necesitamos acá. Tiene que estar en nuestro choque. Quiero decir que José Fuentes y su perrita Kierry aprendió el baile nacional de Chile, que es la cueca. ¡Vos siga maestro, dice! De hecho, la productora de don Francisco nos dijo, Nosotros no nos tomamos fotos con los artistas cuando viene. Y con Kierry dijo todo el mundo. Un aplauso para ella. ¡Bravo! Y otro aplauso también para José Fuentes. Muchas gracias, Rosasita. El 2010. Es el año glorioso de Kierry. Viajamos, de verdad no he contado los viajes, pero muchos. Como cinco veces a Miami, a Alemania, de ahí a Argentina, Sonia Jiménez. ¡Hola, ¿cómo estás? Bienvenido desde Chile vino Kierry. Muchas gracias. Hola Kierry, mi amor. La experiencia de Susana fue muy linda porque tenía un programa donde había llevado muchas mascotas. Y todas, o casi todas, la habían fallado, desgraciadamente. Y cuando llegamos donde Susana, y la tal desplante que Kierry tenía, la seguridad de hacer todo, que Susana decía, no. ¡Me muero, me muero! ¡Muy bien! ¡Ay, la flor! Eligió una flor, mi Kierry. ¡Ay, mi vida! Me muero, me muero. Gracias, Kierry. Kierry, famosa por su video en YouTube, nos empiezan a llamar de Bailando con las Estrellas, Wendy Williams. Le llegaban mail a mi correo, yo no sé cómo se consiguieron. Tenía que escoger a cuál de todos los programas que yo estaba invitada, porque casi todos me pidían exclusividad más o menos de un mes. Entonces, con un amigo que sabe mucho de televisión de Estados Unidos, decidimos que era David Letterman el que teníamos que escoger. David Letterman. He wants to see the dancing dog. Here we go, ladies and gentlemen, Jose Quincey, Kierry. Kierry fue la primera chilena en estar en el show de David Letterman. Y más encima, el presidente de Estados Unidos, él solicita tomar su foto con Kierry. ¡Rap! La primera挑战 es Kierry y el presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos, que hicimos un programa de China como llegar a otro mundo. Es extrañísimo. Tenía mucha curiosidad por saber cómo reaccionaban frente a los perros. Kierry no hizo ninguna diferencia, se comportó como en todas partes del mundo, como siempre lo había hecho. Y fue amada como siempre ha sido en todas partes del mundo. Kierry, que ahora tiene 11 años, va a bajar su nivel de presentaciones, ya va a ser todo más exclusivo, pienso, porque por naturaleza uno ya no está rindiendo como cuando era bien jovencito. Si a Kierry yo la retiro del ambiente artístico, yo creo que Kierry va a ser una eterna estrella, como lo es Susana Jiménez, como lo es la señorita Poloco y muchos otros artistas. Yo creo que eso va a pasar con Kierry. Va a ser estrella por siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!